¿Cómo desactivar o activar crossplay en FIFA 23? Si quieres desactivar o activar crossplay es sencillo, lo que tienes que hacer primero es ir a la parte de personalizar y ahora cuando estás en personalizar tienes que ir a ajustes online, ¿vale? Bajas aquí a la parte derecha, entras en ajustes online y una vez que estás dentro de ajustes online tienes que ir a opciones de mathmaking, ¿vale? Entras aquí, ahora sería bajando a la segunda opción y aquí es donde lo puedes cambiar, como puedes ver pones juego cruzado, activado y abajo pones crossplay Esto lo que hace es que si lo desactivas solamente juegas con gente que esté en tu plataforma, bueno en tu consola, ¿vale? Imagínate que tienes la Play 4, pues juegas solamente con gente que tenga la Play 4 o que tenga Play, ahí no estoy seguro pero por ejemplo no juegas contra gente de ordenador y bueno si lo quieres activar pues simplemente lo pondrías en que sí y ya juegas con gente como que tenga ordenador, Xbox o bueno, otro tipo de consola y así sería, así como puedes activar o desactivar el crossplay en FIFA 23 Espero que te haya servido el vídeo, si quieres ver más vídeos sobre FIFA, mirad al canal y espero que te suscribas Hasta la próxima